Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos al programa de actualidad, a vuestro programa informativo, queremos saber. En el 2015, bueno, pues conseguimos ya que la Junta de Andalucía, el gobierno central, pues se reconozca a las emisoras comunitarias y claro, son sin ánimo de lucro y a partir de ahí, pues no podemos meter publicidad comercial. Hemos ido poquito a poco tirando para adelante con un curso, con otra forma de recaudar fondos y ya hemos llegado a la situación de que no podemos seguir adelante porque tenemos una serie de gastos, a la sociedad de autores, a GEDIS, un impuesto que por poner música tenemos que pagar. Bueno, pues tenemos la gestoría, tenemos la luz, tenemos el teléfono, tenemos muchos gastos que como cualquier comercio tenemos que pagar, ¿no? Y los recursos no entran, sin publicidad, sin patrocinio, sin nada no entra. Tenemos comercios que quieren hacer publicidad con nosotros y por ley no podemos hacerla, ¿no? Sí que los comercios de Huelva quieren anunciarse en Hispanidad Radio, pero es imposible porque no nos lo permiten. Como consecuencia de esto hemos puesto en marcha, pues esta iniciativa, esta campaña para recaudar fondos y también para que la gente de Huelva se sienta partícipe, ¿no? De que está su radio, de que llevamos 35 años, bueno, pues con esta emisora muy local, muy con las cosas de Huelva y queremos continuar, lógicamente. Entonces, bueno, pues aquí hablando entre los compañeros, pues retomamos a lo que al principio, ¿no? Era de la radio. La radio comenzó así, cada locutor pagaba un dinero, una cuota, teníamos los carnes de socios en aquella época cuando empezamos hace ya 30 años, entonces queríamos hacer lo mismo para continuar, ¿no? Con la emisora y pusimos un precio así de 10 euros que no llega ni un euro al mes para que todo el mundo pudiera participar. Pero, bueno, la iniciativa ha sido un éxito, ¿no? Porque ya no solamente te dan un euro, 10 euros los oyentes, ¿no? O las personas que quieren colaborar, sino hay personas que te dan 50, 30. De hecho, tenemos ya recaudado 4.200 euros en apenas tres semanas y tenemos 250 socios. Hemos pasado ya los 250 socios, que es una maravilla, ¿no? Que nos tenga tanto cariño y que nos reconozcan, ¿no? Que, bueno, pues que somos una radio cercana de Huelva, ¿no? Y, bueno, ahí estamos, ¿no? Luchando para continuar. Y tenemos programas musicales también, por supuesto, como te decía, Taurino. Tenemos de los pueblos, llevamos desde hace ya muchos años con un programa de que repasamos la historia de todos los pueblos de la provincia de Huelva, de RAD, de, bueno, personas de inmigrantes, otros colectivos como los gitanos. El programa Señero que tenemos aquí es Queremos Saber, con Menchu, que todos los días, todos los días nos trae una entrevista. Porque el cariño que nos tiene Huelva es por ello, ¿no? Por el trabajo que hemos hecho con la ciudad, hemos estado en todos los eventos, tradiciones, en todas las manifestaciones también, reivindicativas, apoyando a todos los colectivos. Y, de hecho, bueno, pues tenemos la medalla de Huelva, fuimos reconocidos por la medalla de la ciudad, que para nosotros eso es un honor, ¿no? Que una emisora de barrio, que, bueno, que tenga ese honor, ¿no? Después yo representé a Merchó, ¿no? En la cabalgata de los Reyes Magos, por ser director de esta emisora. Después tenemos muchísimos premios, ¿no? Del Instituto de la Juventud, de muchísimos colectivos, no sociales también, sino de deporte. Tenemos mucho reconocimiento y la verdad que la gente reconoce esta emisora como suya, ¿no? Como parte de Huelva y, bueno, la muestra es con esta campaña, ¿no? Lo estamos teniendo. Desde aquí queremos agradecer a todos los amigos, amigas, a todos los socios y socias protectores, protectores que están ayudándonos a sobrellevar también esta situación en nuestro mundo radiofónico, en nuestra emisora, nuestra emisora de barrio, nuestra emisora local, cercana, ciudadana, y que intenta cubrir no solamente todas las noticias de actualidad, sino todos los colectivos, entidades, sectores que quieran tener voz y visibilidad, aquí tienen su espacio, aquí tienen su hueco. Gracias a todos.